El lugar era maravilloso, pero sobre todo, sobre todo, de aquella experiencia, nos llevamos un amigo, un grandísimo amigo. ¿A que no sabéis quién es? Yo creo que sí que lo sabéis. Si es grande como artista, lo es muchísimo más como persona. Y ya forma parte de la familia, así que por favor, sé que no os va a costar nada, pero os pido el aplauso más grande y más sincero para Gabriel Pinto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los chicos porque me dieron la oportunidad hermosa de participar en un disco muy importante de su carrera. Hace unos meses atrás se hizo la grabación en México y yo pasé unos días hermosos aprendiendo mucho de ellos y de toda la gente que trabaja con ellos. Y tuve el placer de cantar esta canción hermosa que escuché mucho, que no tenía adolescencia y que hoy puedo cantarla yo también. Así que gracias por dejarme cuidar un ratito con ustedes. Gracias. 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 Me disculpan un segundo, a ver por favor donde vayas Hola Dani Dani. Hola LeireRE. Hola Buenos días, Nacha. Buenas noches. Buenas noches Me gusto. Disculpennos, sé que el escenario es del artista, pero momentos como estos… no se consiguen todos los días. nosotros, ustedes todo el público que hoy vino nosotros también lo soñamos y Villa María se los dio es la primera vez que cantan juntos en un escenario en público y este privilegio no lo quieren dejar pasar las autoridades ha sido un momento tan intenso, tan tocante ha sido tan privilegiado el escenario de Villa María oírlos cantar juntos que el Intendente Municipal, Eduardo Acastero quiere reconocerles y dejarles un recuerdo de este momento junto al presidente del Ente Deportes y Turismo organizador de este festival Muchísimas gracias Muchas gracias Intendente, gracias Marco Muchas gracias Qué bueno sería poder seguir escuchándolo juntos pero cada quien tiene su rutina, cada quien tiene su show ¡Volta! 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 Oír al Solenario ¡Volta! 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 Yo me voy Gracias Le voy a lanzar el guante a Abel Porque la Baja Bajo en marzo regresa a Argentina con su fina Yo le lanzo el guante para que si él quiere repitamos momentos como este ¡Volta! Yo le voy a lanzar la fecha para poder volver a cambiar juntos ¡Volta! 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 Sobrefe ¡Volta!